Otro producto que suelo comprar en Mercadona, aunque la gente va a pensar, hostia, los culturistas comen cerdo, es lomo, filetes de lomo de cerdo, ¿vale? Así, sin adobar ni nada, porque es mucho más sano, ¿vale? Está bien de precio, vale casi 5, bueno, casi 6 euros, ¿vale? Estamos a diciembre de 2022, esperemos que siga, que no sigan subiendo los precios en el año 2023, es un kilo, por lo tanto, este precio está muy bien y yo se lo hago a veces a mi hija, a la plancha o a veces, bueno, que tiene 12 años, se lo empano un poquito, se lo hago con muy poco aceite, Yo también lo consumo, porque fijaros que beta tiene, solamente lo blanco, ¿vale? Y el lomo de cerdo, siempre que no esté adobado o que no esté demasiado procesado, es una proteína que es bastante sana, ¿vale? Aquí no te voy a poner los macros, porque no lo ponen, ¿vale? Pero tiene unos macros bastante buenos, es alto en proteínas y es moderado en grasa, es decir, ahora mismo de moria, de moria no me lo sé, pero no tiene demasiada grasa, creo que 10-12 gramos como máximo, como máximo, y además, la grasa, La grasa del cerdo suele ser monoinsaturada, es decir, en su gran mayoría, la grasa del cerdo no es saturada, como la ternera, suele ser monoinsaturada, o sea, es decir, es una grasa que no es mala para el corazón, suele ser una grasa que es saludable para el corazón, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, ¿vale? En contraposición, tiene pocas grasas saturadas, como la ternera, que tiene más saturadas. Lo bueno es que tiene buen sabor, tiene un aporte bastante bajo de grasa, 10 gramos, no es una carne muy grasa, date cuenta que el pollo tiene 3, ¿sabes? 3 gramos de grasa, y la ternera suele tener unas 12-15, por lo tanto, es una carne bastante saludable, y es lomo de cerdo, tío, lo compro en Hacendado, y para variar la nutrición, hecho a la plancha, pues podría ser un alimento sano para consumir 2-3 veces en semana, ¿vale? Yo lo consumo 2 veces en semana, el resto consumo pollo o pavo, y la ternera apenas la toco, ¿vale? Nos vemos, chicos.